Nuestro objetivo es formar a sanitarios con charlas divulgativas y sobre todo también a los alumnos de farmacia enseñarles todo el abanico de posibilidades que tienen al acabar la carrera. Hay muchas mesas redondas en las que vienen diferentes profesionales a hablar de su campo, también vienen pacientes a darnos su testimonio. Se trata de la extracción de más de 1.000 twists mediante un proceso tanto guiado como algorítmico. El 10% no puede controlar su uso de internet, síntoma de abstinencia, una ansiedad cuando no tiene acceso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.